No había dura la bronca por el partido ante River, mucho más cuando el viernes se enteraron que pararon a Biliano, quien estuvo en el bar. Mirá, nosotros siempre nos bombearon. Ahora, lo del otro día es una vergüenza. Con bar fue un robo. ¿Quién te acordaste? Dos de la mamá de Biliano. Leen el Facebook lo que escribí y te vas a dar cuenta. ¿En el momento qué dijiste? Que no se puede reproducir. Le ponemos el ti. La re*** madre que te parió. La gente del bicho y este recibimiento enfrente el invicto Belgrano, que hasta aquí había sacado 7 puntos sobre 9. Tres minutos de juego. Se estaban estudiando bichos y piratas cuando de repente le cae a Francisco González Metili. Deja atrás a Santiago Longo. Apertura para Fabricio Domínguez de Uruguayo-Uruguayo. Javier Cabrera, control centro. Y gol del ex central Córdoba, que hasta hace poco contaba con chances de ganar el Puskas. Primer tanto en Argentinos para él. Felices en el banco local y hasta lo festejan con el asistente Javier Usiga, que educadamente le da la mano a Heredia. El balón se va a desviar en diarte. El rebote lo favorece a González Metili, que lo celebra. Mira al banco. Y Gaby Milito responde así. El bicho rompía el marcador de entrada y no renunciaba a la tenencia de la pelota, por más que algunos se inquietaban. Pero daba resultado. La salida se hacía prolija. Y entonces, aplausos, claro. Atención, que Belgrano va a buscar responder. El chino Rojas para Vegetti. Pide en posición adelantada. Sin embargo, el asistente hace continuar la jugada. Azurdazo y Milito. El otro día, al instante levantaba. Acá dejan seguido tres metros de un salto. No lo voy a perdonar. Disfruten el paisaje de La Paternal antes de que se caldeen los ánimos, ya que varias personas van a perder años de vida por esta acción. Rojas de primera lo pone a correr al tanque Vegetti. Cruza a Federico Redondo, que estaba jugando un muy buen encuentro. Llega tarde sin fracción. Peruziga levanta la bandera. Es posición adelantada, pero chequea a Nino. Vegetti habilitado. Y Darío Herrera desde el bar comienza a ver si Redondo es su último hombre. Redondo va muy fuerte. La falta es desmedida. Cuatro minutos después, Penel va a revisar. Medio hora la reputa que te parió. El estadio se convierte en una caldera. Esto es lo que observa Penel, que entendió que Redondo es su último hombre. Y entonces a los hinchas se le termina la cordura. ¡Y que agüenteó! ¡Y que agüenteó! ¡Otra vez! El señor que quería calmar al joven diciéndole ya está, no se puede volver atrás. Pero claro, nadie podía pensarlo así. Bronca pleno de la gente del bicho. Es una cueva de rata y sucio de bandido. Y muchos se preguntaban, ¿por qué la roja? Si fuera al revés yo te diría que estaría bien expulsado. Así que tengo que ser noble y te tengo que decir que por ahí expulsó bien Ariel en ese sentido. Excelente y sincero testimonio de Kevin. El capitán Torren le dice a Penel, van cuatro fechas dándole a entender que estaban perjudicando a su equipo. Se reanuda el juego en 42 minutos. Llega Meriano y la ancilota que va a aplicar el viejo truco del dolor para detener el juego. Vegetti buena onda, le dice no te creo nada. Se ríe el arquero también Penel. Y esto le sirvió a Milito para acomodar piezas y meter una variante. Verón pagó los platos rotos adentro. Moyano. Y este buen hombre que no estaba conforme con la terna arbitral. Se cruzó toda la platea para invitarlo a tomar unos mates después del partido. El de seguridad que lo invita amablemente a sentarse, pero no. Imposible. Cuando la sangre arrabía en el Diego Maradona. Final de primer tiempo vuelve a cruzar toda la platea para desearle un lindo carnaval a Penel y compañía. Y no lo iban a dejar solo, claro que no. Hermoso trapo de Diego y Lionel. Todos en los vestuarios menos Milito del profe y Santiago Montiel. El primo de Gonzalo. 22 años venía a debutar en primera Terracin. Fue expulsado, cumplió sanción y va por la revancha. ¿Sos lateral o enganche? ¿Cómo eras en la fe? No, ahora soy lateral o volante. El River quedó libre y ahora Milito lo coloca de volante en lugar de Rodrigo Cabral. Además Alan Rodríguez a la cancha por Domínguez. Milito a pleno y a los 6 minutos sucede esto. Pelotazo de Lanzilota que lo sobra a Chino Rojas. Le cae el uruguayo Cabrera. Lo encara Meriano. Basta el fondo. Centro pasado. ¿Y quién aparece por el segundo palo libre? Santiago Montiel. Mitá pecho, mitad panza. Zurdazo y a cobrar. El bicho con 10 pasaba a ganar 2 a 0. El desahogo para el primo de Cachete luego de un magro debut. Otra asistencia de Cabrera. Érico Doy es quien desvía el balón pero no la puede sacar. ¿Desechaste una prueba de Boca? ¿Puede ser? Sí, cuando estaba en la Ferrere. Hacíamos todos los pretemporáneos amistosos con Boca. Fue por un tema de que no podía. En ese momento no tenía para el viaje. Y eso después se dio la oportunidad de River que me consiguió mi primo. Así que nada, aproveché eso. ¿Vos te ibas a probar de enganche, River? ¿Y te terminás probando de 3? Me iba a probar de enganche. Pero me dijeron que en ese puesto estaban bien ocupados. Y después cuando escuché que estaban diciendo eso, le dije que jugaba de 3. Y peores noticias para el Pirata porque enseguida se va a quedar con 10 hombres. Cabrera determinante. González Metili le gana la posición a Révola. Cae Penel. Aplica el mismo criterio que con Redondo. Último hombre y roja para el defensor. Pero en el banco visitante ven que la transmisión muestra un posible upside. A Penita si por eso Révola se queda en cancha. Pero Penel no revisa después de que tuvieron la jugada en este instante. Farré no quedó para nada conforme. Y así lo manifiesta Montiel. Se agrandaba a cambio de pie y túnel sobre otro ex millonario, el Chino Rojas. Pruebas a Peli. Poco y nada de Belgrano. No se desesperen más adelante. Entraremos en detalle sobre esta jugada que finaliza con el pase de Alan Rodríguez. Otra asistencia de Cabrera. Y a esta pirueta formidable del nacido de Lira Paraguay. Gabriel Avalós. Los hinchas agarran la cabeza por el golazo que acaban de ver. Bueno, entrenamiento lo suelo hacer o por lo menos lo intento. A veces sale, a veces no. En 27 minutos el bicho liquidaba el partido. Primer tanto para Avalós en el torneo. ¿Cuántas asistencias pediste? Por lo que me dijeron, las tres. ¿La figura encubierta fue? Javi Cabrera. Para mí Cabrera. Una vez más la resolución parecida a esta de Richarlison contra Serbia. A ver qué dice el goleador y sus compañeros. Gabriel Richarlison Avalós. No, 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 Gabriel Avalós. ¿Parecida al de Richarlison? Sí, está ahí, está ahí. A mí es mejor. ¿El de Gabi? El de Gabi es mejor, obvio. Lo podés invitar a Richarlison para que lo vea. Y bueno, capaz le enviamos un mensaje entonces. Las señoras que dejan de facear para reconocer al paraguayo. Aplaudidos por toda la paternal al ser reemplazado. Y con ustedes, fútbol champán del bicho. No se marean en sus casas. Macalist, Heredia, Herrera, todos toques de primera. Era el cuarto, pero Kevin no estuvo fino. ¿Qué pasó en esa difícil? Y ya me pesaban las piernas. Le pesaban, pero seguía yendo. Tremenda devolución de Kevin. Y Penel cobra penal sobre Herrera de Oliver. Los hinchas extasiados disfrutando el jogo bonito del bicho. Llega primero el tuku que agarra la pelota. Torren quería patearlo, pero se lo deja el pibe de 19 años. La ancilota se acerca al banco y parece decirlo. Pateo yo. ¿Qué le dice Milito? Que le da una patadita amistosa. Lo cierto es que fue José María Herrera. Y usted, por la imagen, ya se puede imaginar el desenlace. Hace bien Lozada que evita el cuarto. Hasta este partido el arquero de Belgrano solo había sufrido un gol ante River. Ganó el bicho. Primera derrota del Pirata que jamás había perdido por tres goles desde la llegada de Ferré. Argentinos goleó, ganó y gustó. Exactamente dos meses atrás. ¿Qué estabas haciendo? Me debiendo la final del Mundial. Tenía una felicidad inmensa y se lo merece por todo lo que trabajó él también. Hoy Gonzalo estará concentrando para jugar mañana con el Rayo Vallecano. ¿Tenés algún mensaje de él? Debe estar durmiendo. Antes del partido, suerte me puse. O sea que todavía no se enteró Gonzalo. Fue suerte y no le había contestado porque ya estábamos adentro del vestuario. Chame, algún día pueden jugar juntos o no. Ojalá Dios quiera.